La Matiada es una actividad tradicional, digamos, de nuestra agrupación, de nuestra asociación. Es la séptima Matiada ya que hacemos consecutiva en el marco de lo que es el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y bueno, este año el 2 de abril cae martes, entonces decidimos pasarlo para el fin de semana para que puedan venir todos los vecinos, amigos, todas las familias nuevas que se fueron agregando a la asociación y que todavía están esperando los primeros encuentros de este año. Así que muy felices de poder seguir haciéndola, digamos, y de estar juntos en familia, entre amigos y conocidos y vecinos en un día tan especial para la asociación y para nuestros chicos, ¿no? Que es el día en donde se concientiza y se visibiliza bien sobre la condición de lo que es el autismo, ¿no? Y hoy somos más de 70, la verdad que fue creciendo muchísimo en este último tiempo. Del año pasado, este año, durante el verano también, que se fueron agregando nuevas familias que algunas las pudimos ir conociendo y otras recién, ¿viste? Tenemos un chat, entonces nos charlamos siempre por ahí. Pero bueno, estamos ansiosos de poder conocer a las familias nuevas personalmente, digamos, y a sus niños, que son familias que están transitando, ¿viste? Recientemente un diagnóstico, están en proceso. Entonces, como un nuevo camino para ellos y es muy lindo sentirse acompañado, ¿no? Y poder, nosotros que somos los papás que hace más tiempo que estamos en esto, poder ayudarlos, ¿no? Y que no se sientan solos. La verdad que sí, ha crecido mucho en este último tiempo, gracias a todas las agrupaciones, como decís vos, de papás, agrupaciones de adultos autistas también, que van concientizando sobre lo que es el autismo y todo lo que conlleva vivir con él. Pero bueno, obviamente falta mucho en el tema de la accesibilidad, en las acciones, ¿no? En todos los ámbitos para ellos. O sea, pero bueno, es un gran camino que se va abriendo mucho más. La verdad que hoy todo el mundo sabe un poquito de qué se trata el autismo y todo el mundo conoce a alguien con autismo. Entonces eso está buenísimo. Pero bueno, falta mucho y en eso, ¿no? Estamos desde la asociación también, ¿no? Abriendo puertas para que haya realmente una educación que sea para todos, que haya espacios recreativos donde ellas puedan, los niños, niñas, jóvenes, adultos, puedan tener su momento de esparcimiento, de recreación, de deporte. Y ni hablar, ¿no? Trabajar mucho para que puedan terminar sus estudios y puedan seguir estudiando si lo desean o meterse en el ámbito laboral que tanto cuesta, la verdad. Sí, durante el mes de abril nosotros, más allá de la mateada, tenemos siempre las actividades como las más importantes dentro de lo que es el año. Vamos a estar colocando pictogramas en los efectuores públicos, que es un proyecto que ya venía pensado del año pasado junto a la diputada Silvana de Estefan en la municipalidad. Así que muy contentos de poder concretarlo finalmente. También vamos a dar inicio a las charlas que venimos dando desde hace muchos años. Es una de las primeras, una de las escuelas en Funes que ya nos solicitaron que vayamos. Y también dentro de lo que es el centro de salud, que también empezamos el año pasado y este año empezamos por el de Villaflores, que falta coordenar la fecha. Y también para una capacitación para los chicos de la Guardia Urbana y demás. Así que bueno, tratando de tocar todos los ámbitos y todos los lugares donde nos llamen y nos convoquen, ahí estaremos. Y sí, obviamente muchos proyectos más también para presentar y terminar de diagramar junto a la municipalidad el tema del área de discapacidad, sobre todo, que es lo que más nos importa. Bueno, por último, recordar nuevamente fecha, horario y dónde se va a realizar esta mateada para aquellos que quieran acompañarlos. Por supuesto, sí, sí, los esperamos a todos porque es abierto para todo público, para todas las personas, no hace falta, digamos, conocer a alguien con autismo, simplemente si quieren venir a estar con nosotros, a acompañarnos, a conocernos, a pasar un ratito. Es el sábado 6 de abril en la Plaza Evita, que queda Galvez Independencia, a partir de las 16 horas es a la canasta, así que los que se quieren acercar y va a haber, por supuesto, siempre algunas sorpresas, algunas cositas para los chicos. Pero bueno, la verdad que lo lindo es poder acercarse y compartir.